Hola, soy Belén Carro, soy jugadora de la Selección Española de Vole y Playa y actual campeona de España. Hola, soy Ángela Lobato, soy jugadora de la Selección Española de Vole y Playa y también del circuito europeo y mundial. Comencé a jugar a volei en el club voleibol Majadahonda. Bueno, empecé unos años antes en el colegio San Jaime con mi profesor de educación física y de ahí ya me dijo que me federasen, me federé en el club voleibol Majadahonda y ya me vine aquí al centro de voleibol y playa. Pues yo comencé a jugar al volei en Nerja, en mi pueblo, con 12 añitos en una escuela allí del pueblo y bueno, empecé con mis amigas como un hobby y poco a poco pues fui avanzando. Siempre he sido muy deportista y me gustan mucho los deportes, entonces hacía hípica, he hecho natación, baloncesto, he hecho un montón de deportes y a raíz de que unas compañeras mías insistieron en que me apuntase a voleibol, pues me apunté y decidí probar y me encantó. En mi grupo de amigas había algunas chicas que también querían empezar a hacer algún deporte, vinieron a mi colegio a hablar un poco de si queríamos empezar y pues así nos animamos, la verdad. Me di cuenta de que me podía dedicar a esto una vez que, bueno, primero cuando mi profesor de educación física me dijo que me veía a futuro, que me federase, cuando estaba federada me llamaron de la selección nacional de pista y ahí veía que me gustaba y me dieron también a elegir con la selección nacional de voleibol y playa y como me encantaba y veía y todo el mundo me decía que tenía futuro, pues decidí lanzarme. Bueno, pues me di cuenta de que esto iba en serio cuando ya, pues una vez que pasé de juveniles o así, empecé a competir en voleibol y playa, pues a nivel campeonato de Andalucía, luego campeonato de España y bueno, y ahí ya sí que empezaron a llamarme para la selección española de categorías inferiores, luego ya me llamaron para el centro de tecnificación en Tenerife, que era entonces, y bueno, ahí ya me fui dando cuenta que quería realmente especializarme un poco más. La función de alto rendimiento del centro consiste sobre todo en el trabajo de desarrollo desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Por aquí tenemos desde sub-18 que son los primeros campeonatos de Europa hasta los que pueden ir a unos Juegos Olímpicos como pueden ser pues Amaranta, Ángela o Belén y Paulo el año pasado con esa Continental Cup. Esa es un poco la intención, poder llegar a todos para el desarrollo del alto nivel. Sobre todo la clave en una pareja es la complicidad, también por supuesto que las dos sean trabajadoras yo creo, pero sobre todo eso, la complicidad y que nos entrenamos bien dentro del campo y tener una buena relación y una confianza entre nosotras. Es dur vivir en un centro de alto rendimiento, sí, pero también para mí es muy cómodo. Yo que he estado en un centro de alto rendimiento y no he estado, se nota mucho el ahorro de tiempo que tú inviertes en ti en descansar, en no tener que ir a comprar comida, por ejemplo, limpiar, hacerte de comer. Son tonterías pero son cosas que te restan tiempo de tu descanso y aquí es muy cómodo en el sentido de que lo tienes todo hecho. Se están creando muchos cimientos, se ha hecho una Liga Nacional de Uriplay ahora actualmente desde la federación, entonces yo creo que se están haciendo cosas donde se está creando esa base. El CAR, por supuesto, es la primera piedra de la base donde tenemos una residencia, tenemos unas pistas que son totalmente anuales, digamos, para todo el año, para que ellos puedan entrenarse. El objetivo a corto plazo es afianzarnos como equipo, sobre todo, y subir puestos en el ranking mundial. Ahora mismo creo que estamos 30 o algo así, subir y subiendo puestos y para cumplir el objetivo de a largo plazo que es llegar a esos Juegos Olímpicos de París 2024. Pues mi objetivo a largo plazo con Belén es intentar clasificar para los Juegos Olímpicos de París y a corto plazo afianzarnos como equipo e intentar pelear por estar arriba en el ranking. El objetivo que se persigue en el centro es crear jugadores para que a medio o largo plazo puedan estar jugando a un alto nivel, como en el circuito mundial, un circuito europeo, lo más alto posible. Todos queremos jugar ese objetivo de París 2024 o esos Juegos Olímpicos en el futuro, pero todos sabemos que eso es muy complicado. Yo creo que lo importante es tener un grupo grande que puedan luchar por esos objetivos.